¿Esto qué es? Asegurar la zona es chalet. Chalet y contenedor. A ver, vamos a esperar a ver qué se coge a Pilapeña. Dock, Frost, Rook, Mute. Es asegurar la zona. Me voy a coger a... no, a Bandit. Espero que no se coge a Pilapeña. A Bandit, te coge las paredes, Mute, te coge todo lo que has estado haciendo. ¿Qué te has dicho? Que reforzemos las paredes del garaje y tú pongas todas las... Yo pongo aquí los Mute rápido. Pongo un Mute por aquí al lado, en el huelquito este. Pasa, 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 veo en pereza. Vale, hay un escudo ya por bodega, cerca de bodega. Claro, para mí. Oh, cargador. Bien, se ha encargado ya Oritz, que es el que estaba aquí. Vale, Twitch sabe donde estoy yo. Impidan el acceso al contenedor, no dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico. Yo me lo he encargado ya, Ash. Ash, vale. A mi me preocupa Twitch, que se haga donde estoy yo. Vale, solo Twitch. Yo me he oído. Yo me he oído. ¿Qué? No, no, no. No. No, no. Me he brechado de todos los lados. Puedes entrar en el barrio. 15 segundos. Bien, 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 bien. Buena ronda, buena ronda. Me gusta esta gente pues se lo toma en serio, tío. Hablan tranquilo y se lo toma en serio. Muy buena, muy buena. Dos kills. Y yo uno con Bandit. Bien, 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 bien. Dos kills y una ayuda, eh. Asegurar la zona. Si estuviesen arriba, es un sitio muy para fuselarlos. A ver, el Star haces a la edad de líder. No ha matado a nadie, pero es un 151. Confiamos en él. Que me caja, macho. Yo voy a empezar por el escantilapa. De esta forma, el cabrón me decía cuando quedaba yo ahí solo, que me decía, go in, go in, como que entrase yo ahí. No, no, me decía a mí. Estaba hablando a mí, en plan, go Bandit, Bandit. Ah, pero ¿tú no has muerto? No, no, yo estaba en la otra parte, estaba en la parte de atrás de bodega. Ah, ah, vale. Y me estaba diciendo, claro, que cuando ya solamente quedabas tú, que fuese yo también. Ah. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Voy a mirar en garaje ya que estoy aquí. Como se nota quién es pro, eh. ¿Cómo es bodega en inglés? De puta idea. Ah, vale, sí, es contenedor, no es esto, coño. Bodega está abajo, ¿no? Sí, sí, garaje, garaje. Una puta bodequir ya. A ver, se han reforzado el techo, los cabrones. Ah, pues no, no. A ver, no lo han reforzado, por tenudo. A ver, a ver, tonto este polla. Puto Bandit. Yo he dejado el dron aquí quieto y no me lo están viendo. ¿No? ¿No está? Vale, se vuelve para abajo el Bandit. Han reforzado el techo los cabrones, macho. Sí. Vale, sé que hay alguno por ahí. ¿Dónde están? ¿En la bodega? No, 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 en el garaje, el garaje donde nosotros. El contenedor. Ah, vale. No me he cargado uno. Oh, oh, bro. Ah! 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 Al tanto dispositivos. Oye, ya está aquí la sala Qué buena, qué buena, qué buena Me he hecho 3 kills, eh A ver, tú Me he hecho 3 kills con fuce Y sin... Sin fucelar Bien, 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 bien Pero dónde has entrado tú, si tú has entrado para arriba, ¿no? He entrado para arriba, pero me han subido para arriba Porque he fucelado una vez sin matar a nadie Y me han subido dos para arriba Y me los he cargado los dos Y a otro después por la espalda Voy a mutelar Oh, bueno, vas a mutelar tú Me voy a coger a bandido Dicen en la cocina, ¿no? Algo sí, pero que no... Que no piquemos, no sé qué quiere decir Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor biológico Me gusta como piensas, Stark ¡No, no, no! ¡Hazme chaleco, hostia! Puesto el juguete Faltan 5 segundos El tron atacante ha localizado el contenedor biológico Los atacantes han localizado el contenedor biológico Puerta reforzada Estoy yo por la parte de abajo Yo estaré asomado ¿En la cocina? Sí Vale, ¡Toma! ¡Hija de puta! Dios, que pro soy ¿Por qué va a venir uno por mi lado? Vale, ha pasado Va a entrar por la puerta principal que está en escalera seguramente Quedan dos, venga Hay uno en el piso de arriba, creo Escucho a pasos O bueno, puede ser el estar que está aquí encima mía Esto está todo cerrado Están entrando por arriba los dos que quedan Yo creo Hay un blitz Y queda uno solamente Estoy debajo, ¿no? Como un perro Sí Ya hay pelea, ya hay pelea Está arriba Ah, no Está en el piso este de aquí abajo Bien Bien, bien Esto está ganado, ¿eh? Cuatro kilto y yo, ¿eh? Somos los mejores del equipo Ellos nos dan las órdenes Nosotros las ejecutamos Somos los perros de caza A ver, ¿se cogen a Twitch? ¿A Back? Voy a coger a Fuce Voy a coger a Fuce A ver si estuviesen arriba Y les puedo fusionar por alguna ventana, tío Voy a mirar el garaje Que estoy aquí al lado Voy a ir para la cocina a ver Si veo alguna... Garaje no Parece que no Cocina parece que tampoco Yo creo que va a estar lo mismo arriba Puede ser en bar Bar, 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 bar ¿Seguro? Sí Ya lo he señalado El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado 5 segundos y fuera Vale, bar Cuidado, cuidado, cuidado Una ventana puede ser eso Voy a colarme por aquí No creo que haya nadie aquí Vale, aquí en un museo no hay nadie Así que voy a colarme por aquí No creo que habíaido No quiero